Racing con la tropa al frente para buscar el primer grito de gol para romper el silencio de la noche, 20 minutos, le dije, sí, 0 a 0 final de la Copa Argentina en la noche de San Juan y por 10 pies en radio en Rivadavia. Vendrá el centro para la Academia, Villar ya apronta la empeina, derecho, para la jugada preparada, la derecha para Viola, que dejó el área, está marcando atentamente el enema en el fondo, Viola atrás para Villar, Villar apuntó, tiró el centro, arriba San, se molestó con Ortiz, la pelota pica, la media luna no pica nada. La hundió Viatri en la noche, corre para buscar la Silva, pero no llegará, rechazó, pero incómodo Corbalán, otra pelota le había para ser un poco larga, por eso no llegó a conquistarla, atrapó y devuelve Oscar Ustari. Esa pelota detenida es que... ¡Uy, la pelota que sacó Ustari, acá está atrás mal, Silva, ¡golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de boca del tanque de Santiago Silva, con un mérito inconmensurable de Oscar Ustari, el arquero que atrapó la pelota en el aire y tuvo la lucidez, la viveza, la picarría de verlo picar a Silva. Ahí, ahí, a un costadito de los centrales y perfectamente habilitado, le puso la pelota. Es cierto que había quedado un poco corta, pero justamente en el preciso instante del rechazo hacia atrás, del fondo de Racing, el balón terminó en poder de Silva, que por arriba, el chino Saja, que quedó a mitad de camino a los 22 minutos del primer tiempo, la puso contra el segundo ángulo. Boca rompe el silencio de la noche de San Juan, y se quiere quedar con la Copa Argentina. Esa triple corona que no pudo ser, que tampoco pudo ser doble, pues aunque sea, podría ser una. Boca 1, Racing nada. Al Fajor la Recoleta es una irresistible tentación de Dulce de Leche, probalo, no es pecado. Clemente va, Clemente va, Clemente va, tiene Clemente Rodríguez la pelota, está tocándola al medio, y muy bien para mi gusto, en dirección del futbolista, Chávez levanta otra vez para Clemente, puede ser gol de boca, toca atrás, ahí está Beatriz, llegó Tiruol. ¡Gol! 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 ¡De boca! ¡De boca! ¡De Beatriz! ¡De Lucas! ¡De Beatriz! Una enorme jugada de Clemente Rodríguez por la izquierda. Clemente, después de llegar al fondo en el último instante de la misma, tocó con gran lucidez atrás. Beatriz de zurda, de media vuelta, con una pelota abajo contra el caño izquierdo de Saja. Y a los 17 minutos del segundo tiempo, pretende empezar a liquidar la cuestión, para asegurarse, aunque sea el título de la Copa Argentina, que naturalmente era uno de los tres objetivos del equipo de Falcioni. ¡Boca 2! ¡Racindada! Cada vez más cerca de la Copa Argentina, Boca, la media vuelta de Beatriz, vía a Lucas. ¡Beatriz! ¡Boca empieza a asegurarse el título! Este saque desde la esquina, es tiro de esquina para Racing. En cada esquina y en cada shopping, Sportline, todo para vivir el deporte. Va a venir el tiro de esquina, viene el centro, viene pasado, arriba Ortina, pelota, rebota, la queda para Martina, es triunfa con el palo, rebotó, gol. ¡Gol! Viola la empujó en la línea, ¡Gol! ¡Gol! Racing de Valentín, viola San Valentín para Racing, que viola el arco de Boca por primera vez en la noche. Boca, le gana ahora Racing 2 a 1, el tiro libre de Camoranesi. La pelota después de ese tiro libre fue al córner y en el centro, el remate de Matías Martínez, que dio en el palo y que quedó en la boca del arco tras el rebote del mismo arquero, para que viola la empuje al fondo a los 23 minutos del segundo tiempo. Es que ahora es distinto, mirá vos como intuyendo, les decíamos recién, un descuento de Racing disminuiría, tal vez la confianza en Boca aumentaría la de Racing y le pone un gran signo de interrogación y una buena dosis de incertidumbre al tramo que le queda al partido. ¡Toca 2! Racing 1 no está dicha la última palabra. Traba, se cae, resbaló, no hay falta para mí. Coincide el árbitro con esta apreciación y él es el que decide, siga el baile que la música no se ha detenido, busco, sirva, pero cayó, la pelota a la derecha para Álvarez, tener la pelota, y si es equation, se va a acabar, quinto minuto, mete Matías Caix, ahí está, firme, temente para trabar la pelota y sacarla fuera del terreno. Esa salida para Boca se acabó, no hay tiempo para más Racing, no vas a tener tiempo para más, habrá la lateral para Boca, pero casi en lo inmediato va a terminar, pitando Lunati se va a terminar, Boca sabe que ya tiene tres cuartos y algo más de la Copa Argentina en el bolsillo. Tener la pelota es el tema, se acordó tarde Racing, el rechazo a través de Matías Caix, afuera nuevo la lateral para Boca, se consume en los segundos, Boca va a ganar la Copa Argentina, ahí está el árbitro del partido, Pablo Lunati, pitando, y marcando el final del partido en la noche de San Juan, abrazo apretado en el banco de suplentes de Boca. Señores, Boca es el campeón de la Copa Argentina, y ha ganado la final a Racing con goles de Silva y Beatriz, 4-2-1, viola para la academia, Boca campeón de la Copa Argentina, un poco de dulce para este Boca que había terminado de manera amarga, el tramo final de la pasada temporada con la derrota en la final, en el Pacanmú, en la Copa Santander, Libertadores de América, y naturalmente Díaz antes perdiendo en el último instante el campeonato doméstico, Boca ha ganado la Copa Argentina, Boca se ha quedado cuanto menos con uno de los tres títulos que disputó, ha sido realmente muy bueno lo de la temporada pasada para Boca, este triunfo, este partido es parte de la temporada anterior, ha llegado a la final de las dos copas, y ha estado hasta en la última fecha en la pelea por el título, después usted me dirá, hay muchas cosas que pasan, lo veo en un monitor a Falcioni al borde de las lágrimas, vos fijate, emocionado por la presión de lo que se venía, me parece que tiene que ver con eso, más que con lo que pueda significar levantar la Copa Argentina con Boca, la Copa Argentina con Boca Argentina con Boca Argentina,